En la capital de Puebla, seis de la mañana con dos minutos y vamos con las noticias. Ya se lo adelantábamos en el resumen de noticias. Ayer el doctor José Antonio Martínez García anuncia que se va de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla. El propio gobernador Sergio Salomón Céspedes informó que el doctor Martínez presentó su renuncia definitiva al cargo como secretario de Salud por motivos personales. En un mensaje que compartió el mandatario en sus redes sociales, le agradeció su institucionalidad y el compromiso con el gobierno de Puebla y escribió Quiero ratificar mi reconocimiento por tu trayectoria en el sector salud de nuestra entidad. Te deseo lo mejor en los nuevos proyectos que emprendas. El doctor José Antonio Martínez fue nombrado secretario de Salud por el ex gobernador Miguel Barbosa en junio de 2020 durante la parte más compleja de la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando apenas estábamos entendiendo que era este monstruo de mil cabezas, estuvo tres años en el cargo hasta el día de ayer. Habla de temas personales, de asuntos personales. Estaremos viendo si en los próximos días trasciende algo más acerca de esta renuncia, que por cierto se da en un momento importante en la relación del gobierno del estado de Puebla y la federación ante lo que ya es la inminente entrega del sistema hospitalario de Puebla al esquema IMSS-Bienestar que propone, que presiona Andrés Manuel López Obrador.